Buen mediodía y acá le ha acalorado miércoles, Humberto. Por favor, es sofocante por la temperatura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pero aparte de esos 26 grados que tenemos, una pesadez. Qué bueno. Lo bueno de todo esto es que estaría finalmente anunciando una buena cantidad de lluvia que ya nos dirá el profe Serra si se confirma o no se confirma y para cuándo. Para esta tardecita, para la noche. Ojo, capaz que viene y dice que llovió en alguna parte del Uruguay. Es verdad, también. Que esto también puede ser, por lo menos acá en Montevideo no ha llegado, se ha corrido un poco la hora que estaba prevista la lluvia, pero vamos a ver qué dice el profe Serra en un rato. Lo que también está cálido, le diría, es el tema sindical y fundamentalmente el tema que tiene que ver con paros porque tenemos dos particularmente para informarles en el comienzo de BTV Noticias Mediodía a los que hay que prestar especial atención. Así es. Hoy las cooperativas de transporte paralizan sus actividades luego de que un conductor de Ucot fuera apuñalado esta madrugada en un nuevo intento de rapiña. Sobre las 13.30 de hoy se concentrarán en el terreno de Coet y se movilizarán hasta el Ministerio del Interior en reclamo por más seguridad en las unidades. Una vez finalizada la movilización, se retomarán los servicios con normalidad, según expresaron en un comunicado. La rapiña ocurrió esta madrugada, fue en un ómnibus de la línea 316. El conductor fue herido en la cabeza y según confirmó BTV Noticias, fue ya dado de alta. Desde la jefatura de Montevideo explicaron a nuestra redacción que ya hay un hombre detenido por este caso, pero se está investigando si realmente él fue el autor de la rapiña. Además indicaron que el ómnibus no contaba con cámaras de seguridad. Pero otro paro. Otro paro y por otra situación de violencia. En este caso, no a este nivel, pero violencia a nivel de la escuela. Sí, así es. Mañana hay un paro de 24 horas en las escuelas de aquí de Montevideo porque una mamá agredió a un docente de artística de la escuela 11 de Jacinto Vera y bueno, resolvió ahora el gremio para realizar las actividades en las escuelas de Montevideo mañana jueves. Mañana jueves. Me estoy adelantando, hoy es miércoles. Paro de 24 horas. 24 horas, sí. Mañana jueves paro de 24 horas.